Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Ya, la primera piedra vas a ver es saber escuchar ¿En qué consiste el saber escuchar? ¿En qué consiste el saber escuchar? El silencio para escuchar al otro El silencio para escuchar al otro ¿Cierto? Pero para construir algo de piedra Tenemos que buscar y hacer un edificio Este edificio se llama el servidor carismático ¿Cómo servir? ¿Para qué servir? ¿Con qué herramientas vamos a servir? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Entonces, ahora viene la primera piedra Vamos a Juan capítulo 2 Ya Juan capítulo 2 Del 1 al 12 En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Del uno al doce ¿Al doce o al doce? Al doce ¿Al doce? Sí, por favor A los tres días Se celebraron Unas bodas De encarada De la madre de Jesús Era de la fiesta También Convirtiaba A las bodas Jesús Con su discípulo Se acabó El milagro de las bodas Y se quedaron Sin milagro Entonces La madre de Jesús Le dijo No tiene el milagro Jesús respondió Mujer ¿Cómo se le ocurre? Todavía no ha llegado Mi hora Su madre dijo A los sirvientes Hagan todo lo que él les mande Había allí Seis cabrones de piedra De lo que sirven Para los fritos De la codificación De los judíos De unos cien litros De capacidad Cada uno Jesús indicó A los sirvientes Vienen de agua Esa fila Y la llenaron Hasta el corte Saquen ahora Les dijo Y llévenle Al mayordón De ellos El mayordón Robó De que el agua Cambiada al vino Sin saber De dónde Lo habían sacado Los sirvientes Sí que lo sabían Los habían sacado El agua Llamó al esposo Y le dijo Todo el mundo Pone al principio El pino mejor Y cuando todo Se le dio Antes Se sirve Un vino inferior Pero todas Dejaban Mejor dinero Para el final Esta cena Milagrosa De la primera Jesús La hizo En la casa De Galilea Así manifestó Su gloria Y sus discípulos Crieron en él Después de esto Muy bien ¿Qué hicieron Los servidores? El fruto Aocaragua Obedecieron 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 Escucharon Va en relación Con la obediencia Cuando uno Escucha La voz de Dios Tiene que obedecer Sí o sí Aquí no hay Medias tintas O escuchas O no escuchas Y a lo largo ¿Cuántos cántaros Habían? Seis O tinajas Seis ¿Cuál sería? ¿De qué están Hechos los cántaros? De Grela De Grela Pero en ese tiempo ¿De qué creen Ustedes? ¿De qué creen De piedra? Era De 100 litros De capacidad Era pesado Era pesado Entonces ¿Cómo creen Ustedes Que va a ser El servicio? Duro Pesado ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Estamos Escuchando La voz de Dios Ya No Manda llamar Primera piedra Saber escuchar ¿Cierto? Ahora Dentro De este cántaro Vamos A escuchar La voz De Dios En este cántaro En este cántaro Saber escuchar El Señor Hace maravillas Saber escuchar Pero ¿Qué texto bíblico Nos recuerdan Ustedes? Aparte De La boda De cana En esta tinaja En este Recipiente ¿Qué creen Ustedes Que Podemos decir En saber escuchar ¿Qué elementos? ¿Qué elementos Son necesarios Para que Sepamos Escuchar Bien En este cántaro Tenemos un cántaro Lleno De agua Tenemos que llenarlo De agua Para que el Señor Lo convierta en vino ¿Qué elementos Tenemos que tener Nosotros Para saber Escuchar? La paciencia Ya Vamos a ver P Paciencia La disposición 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 Silencio Silencio El termo ser Ser Hacer 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 ¿Qué más? Escuchar con el corazón Escuchar con el corazón Muy bien Escuchar Con el corazón Veamos Un elemento ¿Qué tenemos que leer Presente? Por loco Santiago 1 ¿Qué dice? Saber Escuchar ¿Cómo escuchamos? En relación Con la disposición Con la actitud De escuchar Y Atención 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 No En otra cosa Como dispuesto Cuando estamos A escuchar Al Señor Cuando usted De asimilación Eso implica Entonces Tener presente Hermanos Queridos Que cada uno Sea Diligente Para escuchar Y tardo Para hablar ¿Cuáles son los pecados De nuestra lengua Son muchos Con la lengua Decimos Muchas cosas Pero primero Tenemos que pensar Ahora Nos detenemos A pensar Muchas de las cosas En este primer cántaro Dentro De la primera piedra ¿De acuerdo? La primera piedra es Saber escuchar En el primer cántaro ¿Cómo aprendemos Que vamos a escuchar? Tener los oídos Atentos De que cualquier Pensamiento Idea Que tengamos Tenemos que Ponerla En la presencia De la cruz De Jesús Para que ese Discernimiento O ese Esa Ese pensamiento Sea el mejor El más correcto Segundo cántaro Saber Amar ¿Cómo ¿Cómo amamos Nosotros? Con el corazón Ser obediente A lo que nos dice Jesucristo Porque yo diría Que hay El escuchar Se puede confundir Con el oír Que son dos situaciones Diferentes El oír es No que escuchamos Sino que Captamos algo Pero sale Una Entra Una Esa El oír El escuchar Implica Está motivado A Estar Uno Que Dios Te diga Esto Y lo está Motivado Lo está Impuesto Te está La actitud De escuchar Para entender Y comprender Muy bien Entender Saber amar 1 Corintios Capítulo 13 Es tradición Escuchando Si yo no tengo amor Nada Solo Aunque mi servicio No tenga No tenga Los elementos Cognitivos Como hacerlo Si tengo amor Por lo tanto En este Segundo cántaro Saber amar Recuerden Tenemos Dos cántaros Dentro de la primera piedra Por lo tanto Este segundo cántaro Saber amar A veces A veces ¿Cómo amamos nosotros? Nos amamos nosotros individualistas ¿Cierto? Por lo tanto En este Primero Vamos Rebobinar Primera piedra ¿Cuál era? Saber escuchar Escuchar Como Los servidores En la poda de ganar Ya Primer cántaro Era Saber escuchar Al maestro Escuchar Lo que él decía Tienes de estas pinajas Si él distroteaba Porque Cuando Dios bendice Bendice Grandemente ¿O no? ¿O no? ¿Ya? Bendice Grandemente No, no sé Va con un poquito Se va Con todo Cien litros de agua Seiscientos litros Seiscientos litros de agua Sí, pero Estamos en el segundo cántaro Doscientos litros de agua El primer cántaro Era Saber escuchar Segundo cántaro Saber amar ¿Cómo amamos? Esa es la pregunta Ahora ¿Por qué hay tres cántaros acá? ¿Cómo se aman ellos? ¿Cómo aman a los ángeles? ¿Cómo aman? Con amor eterno Con amor eterno Te he amado Ellos Ellos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Nos enseñan a amar ¿Verdad? Y Entre medio Está nuestra Señora La Virgen ¿Cómo ama a la Virgen? Sí Cada vez que amamos A la Virgen Estamos amando a Dios Porque ¿De dónde viene el amor? De Dios Y Dios Deja de amar a algún ser No Por lo tanto El segundo cántaro Saber amar Ahora Tercer Tercer cántaro Este sí que es difícil Saber Servir Sirviando ¿Cómo lo hacemos? Tercer cántaro ¿Cómo lo hacemos? Para servir Con alegría Con alegría Con alegría Aquí podríamos Ya Sirvo Con alegría Con humildad Humildad Entrega Con amor Entrega Con amor Entrega Con amor Con pasión Y disposición Así es No se me adelanta A los dos cántaros Porque esto también Es que estaba pensando En los jóvenes Que les dice Hagan lo que les diga Y ellos Aún en la sorpresa Hacen Ellos quieren Ajudar a mi novio Ya Como lo Escuchan los servidores Escuchan la palabra de Dios La palabra de Jesús Y hacen Del servicio Un Amor Porque Aman a mi novio Y quieren Este consenso Imagínense Ahora ¿Cómo Servir Sirviendo? Estamos llenando La tercera Tinaja Saber Servir Sirviendo Con alegría Dijimos Humildad Entrega Es como Uno aprende A servir Sintiendo Es como También Tú Por ejemplo Tú apenas Andas en bicicleta Andas en bicicleta No es que sepas Muchos de bicicleta Porque tú Aunque te caigas Hay que bajar ¿Hay que bajar? No Está bien No Ya Ahora Saber Servir Sirviendo Cuarto Saber Ser Fuente De paz ¿Con qué Nos hemos Encontrado A lo largo De estos años Los servidores Son Fuentes De paz No Aquí viene El servidor Aquí vengo yo Dice Usted Claro No No somos jefes No somos jefes Tenemos que ser Fuentes Ser Fuentes De paz Por eso Es importante Importante Que nosotros Vayamos Teniendo Estos seis cántaros Y llenando De agua Saber ser fuentes De paz Significa que nosotros Nos llenamos Primero De paz Fruto Del Espíritu Todo Tiene relación A los frutos Del Espíritu Si ustedes Leen En cada 522 Van A ver Que todo Tiene relación Con alguno De los frutos Del Espíritu El servicio Si yo Si yo No soy Fuente De paz Voy a Construir Algo No ¿Cuál ¿Cuál es Técimo 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 Por eso Necesitaba Buscar Muchos Técimo 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 Por eso Es importante Pero Aquí Saber ser Fuentes De paz Necesitamos De nuevo La Unidad Reconocer Que soy Duro De cabeza Soy Duro De Servir Que las Cosas Las Cosas Más Importantes De mi Existencia No está En Que me sirva Si no Servir Y el Servicio Hay una Recuerdo A Gabriela Vistar Que dice Una Que el Servicio Era Alegría ¿Se acuerdan De eso? El servicio Era Alegría Alegría Entonces El servicio Va de las manos Con la Fuente de paz Recuerden ¿Quién es la Fuente de paz? Si hacemos signos De fuente de paz ¿Cuáles van a ser? Alegría El rozo Claro El victor El victor Eso Vamos al quinto Al quinto cántaro Quinto cántaro Si la cuenta Que era Un cántaro De piedra Ya Quinto cántaro Saber Tolerar ¿Cuántas veces Nosotros No toleramos A ese hermano? Siempre Ya llegó Juanito No lo puedo ¿Por qué? Porque No nos agrada Nosotros Que vemos Y aprovechamos De la psicología Nos aprovechamos De la psicología Porque hay Elementos psicológicos Que si yo le tengo Bronca a alguien A mí Me cae más de mí Por eso El quinto cántaro Dentro de la primera Dentro de la primera piel Acuérdense Que estamos En la primera piel Va de la mano Con la tolerancia Saber tolerar Saber ser paciente Más pesado Cada vez Se va haciendo Más pesado El cántaro Claro Es que no es un cargo Es un servicio Si lo vemos En el mundo En el mundo De las cosas Uno Elige Candidatos Pero se da cuenta Que a lo largo Del Transcurso De ese Mandato Porque es un mandato Ya No sirve Se sirven a sí mismos No es así El servicio Dentro de nosotros Y Jesús Le dice A lo largo No sea como usted Toma Un niñito Venga Si no Se hacen Como niños No van a entrar En el reino De los cielos En el reino De Dios Por eso Es importante Estos seis cántaros Dentro de la primera piel ¿Cuál es la primera piel? Saber Saber escuchar Para saber escuchar Tú tienes que Leer Textos bíblicos A la luz Del discernimiento Saber escuchar Saber amar 1 Coristios 13 Saber servir Sirviendo Que tu servicio No sea Para ti Sea para los demás Saber ser fuente de paz Involucra Siempre No tienes que perder La paz Muchas veces Vamos a perder La paz Pero tenemos que tener La tolerancia Y la paciencia Para saber escuchar Porque Dentro de las comunidades Cristianas Católicas Carismáticas Tenemos que ir Descubriendo A que estamos Siendo llamados ¿Ya? Ahora Segunda piedra Ahí está Ahí está Segunda piedra Vamos a la segunda piedra Segunda piedra La segunda piedra Jesús y Nicodemo ¿Qué? Lo conocemos ¿Cierto? El texto Juan 3.5 Saber Orar ¿Para qué tenemos Que saber orar? Para ver comunicarnos Con el Señor Claro Con la emoción Con Dios Eso Por eso Pero ¿Quién nos enseña A orar? Jesús El Espíritu Santo ¿Y qué nos enseña El Espíritu Santo? Todo Abre Para Eco Pero también Nos entregaba Carismas Y Esos carismas Los llevan A la tercera piedra Saber orar Saber alabar Saber agradecer Saber Adorar Saber pedir ¿Cómo ¿Cómo pedimos Nosotros En nuestra oración Casi siempre Son de petición ¿Te andás hueco? Te pido Por Juanito ¿Qué dice? ¿Qué dice Sabes? Pedimos Tenemos que Orar Con los carismas Saber orar ¿Ok? Segunda piedra Saber Orar Vamos a la tercera Tercera piedra Juan Capítulo 3 27 ¿Qué dice? Orar Con la palabra Orar Con la palabra Que Sea fácil Por ejemplo Yo en el discernimiento Aquí Salió Las conquistas De Moisés Y las conquistas De Josué Tú tienes que conquistar Todos estos Estas cosas Estas piedras Tenés que conquistarlas Si tú Comienzas A descubrir Que saber Orar Con la palabra Conocer Discernir Uno tiene que discernir ¿Será apropiado Esta palabra Para la comunidad? Sí Ah La conquista Usted tiene que conquistar ¿Qué tiene que conquistar? Conquistar la palabra Porque en lo contrario Puedo desunir Ahora Si uno hace un discernimiento Por la palabra Está discerniendo Puede ser para ti O puede ser Para la comunidad Ahí tienes que discernir Separar Para elegir Lo mejor Ahí Otra enseñanza Dice el discernimiento De otra enseñanza Estamos solamente Buscándonos al servicio ¿Ok? Ahora Cuartas Estoy cuarta Ok, ahí está Escuchar al pastor Si uno lee Juan capítulo 10 ¿Qué dice? Si escuchan Mi voz Se acercarán Se acercarán Escuchan mi voz Escucharán La voz del pastor Y este pastor Hay que Primero invitar al pastor Siendo tú mismo Tú eres tú mismo No No necesitas cambiar Tu carácter En sí Puede ser Pero Crear Una nueva disposición De tu carácter Porque todos somos diferentes ¿Verdad? Porque nos conocemos Creamos Sostenemos ¿Qué cosa? Sostenemos Este camino Del servicio ¿Quién es la piedra angular? Cristo Cristo En este edificio Era Acá Acá Escuchar al maestro Escuchar La voz de Dios Es la piedra Es la piedra De este edificio En este edificio Es importante Porque somos ovejitas Del Señor La ovejita Hay las imágenes De Jesús Con la oveja Tomándola Qué cariñoso Es ese Signo De Visible De algo Que Es Invisible Nuestro tiempo Y espacio Luego va a acabar Pero Lo que queda Lo que permanece De nosotros Es El pastoreo Uno tiene que pastorear A los hermanos Pero tiene que ser capaz De escuchar Al pastor En esta cuarta piedra Escuchar Somos capaces De escuchar Al pastor Ya no nos Tenemos que escuchar A nosotros mismos Tenemos que escuchar Al pastor Y Piedra angular Quinta piedra Aquí sí que nos Pegamos Quiero que nos Peguemos Con una piedra Cuántas veces No declaramos A Jesús Dar testimonio En Cuarto No Vintitrés Dice Sobre Juan el Bautista Dio Testimonio De qué De la verdad Testificar Qué vamos a Testificar En nuestro Servicio Nuestro servicio Tiene que ir encaminado A exponer A testiguar Usando sinónimos Exponer Testimoniar Certificar Afirmar Refrentar Autentificar Legitimar Legalizar Manifestar Deponer Explicar Alimentar Demostrar Todos los sinónimos Van en relación A lo que tenemos Que tener Dentro de nuestros servicios Por eso Los hermanos Los van a querer Porque Tú le muestras amor Y te van a dar amor Indiscutiblemente Porque Tú das Lo que tienes Y los demás Dan Lo que tienen Para ti Si es amor 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 Recuerden Segundo cántaro Para echarle Para echarle agüita A esos cántaros De 100 litros De agua Uno tiene que Amar Es demasiado Trabajo Senta Trabajo Incertivar Incertivar La oración Carismática Amén Incertivamos La oración Carismática Sí Juan 737 39 Nos habla Sobre los ríos De agua Viva Somos capaces De Llenarnos De ese río De agua viva Que está Siendo derramado Porque yo Puse Mi humanidad Y Dios Puso Su divinidad Para que yo Sea Un instrumento De amor Un instrumento De paz Un instrumento De incentivar La oración Carismática El don De lenguas El don De profecía El don De discernimiento De espíritu Aquí dice El espíritu De Jesús Es invocado Frecuentemente Casi A todo Lo largo Del encuentro De oración Tenemos que Incertivar Con más Aínco Los carismas Porque estamos Incertivando La oración Carismática Eso Tiene que hacer Los servidores Sí o sí Porque Podemos Rezar el gozario Pero luego Dentro De la oración De los años Incertivar A que sea Un momento De sanación Interior Con los carismas Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pegadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Primer misterio Gozoso ¿Cuál es? La encarnación Del Hijo de Dios Si Jesús No los hubiese Encarnado Hubiéramos tenido La primera piedra Saber escuchar No Pero Él Se hizo hombre En la purísima Estadera De la Virgen Con el sí De la Virgen Por lo tanto Siempre va a estar Nuestra Madre En esta comunidad En cualquier comunidad Porque Gracias a la acción Del Espíritu Santo Porque es un carismático El Espíritu Santo Entre cuidad Es un carismático El Espíritu Santo Porque Nos regala Los carismos A ver Juanita María Isabel Cristi Te va a dar La oración carismática Y eso es lo que tenemos Que es Estribar Porque Hay un texto Biblico Que siempre Me encanta Que dice El fuego Que no se propaga Se apaga Amén Por lo tanto Inceptivar la oración carismática Se apaga Y claro Se apaga Y esto Es fundamental Y eso es lo que realmente Diferencia Al carismático Del no carismático Es la forma Con la alabanza A través de los gestos De De la palabra Viva Porque si tú La tienes en el corazón Tú la expresas Con la palabra Y está la oración No una canción Muerta Una oración Ahí como que Mice El Padre Dice Que en su parroquia Él no acepta Eso de Mice Y Cordia Porque eso es tristeza Eso es Que hay que empezar En la alegría Con lo esto Con la misma oración De la forma Como tú ves El agua viva Que se va a derramar Cuando tú Oras Y eso es lo que Atrae a la gente Hacia la renovación Y hacia Hacia Lo que caracteriza Al servidor carismático Y fíjense Sábado de Tarso San Pablo de Notar En la carta Filemón La séptima Piedra Formar Nuevos servidores Amén ¿Hemos formado Nuevos servidores? No Tenemos Escuelas de formación Para nuevos servidores Pero Carismáticos No solamente De la mente Porque es fácil Del corazón Servidores Del corazón Tenemos que servir Con el corazón De Dios ¿Y cuál es el corazón De Dios? Dentro de Cuando Estaba Preparando esto Dije yo Juan 2 Capítulo 12 Y decía ¿Qué hizo la Virgen María? Escuchar Primero Dar razón Interceder ¿Ya? Para que los servidores Se pongan La fila Que Traigan a esa fila De Hijo Jesús A los Péreos Mayor Péreos A los servidores De Hijo Llenen De Hijo Tiene que hacer Un trabajo Que es el trabajo De entregar Nuestra voluntad A Dios Si entregamos Nuestra voluntad A Dios No somos Esclavos De Dios Somos Libres Libres Y libres Para servir Y aquí San Pablo En la Carta Filo de Mon Él estaba Encarcelado Pero estaba Libre Porque pidió La libertad De Onésimo Onésimo Se había escapado De Filo de Mon Y Onésimo Era Un esclavo Que Parece que Tenía Mala relación Con Filo de Mon Y él Tuvo La posibilidad A través De conocer A Jesús A través De Saulo De Pablo Encarcelado Y dio Testimonio Uno Aunque esté Encarcelado Puede dar Testimonio Y que le pasó A Saulo Murió Decapitado Servir A Dios Formar Nuevos Servidores Recuerden Tiene Mucha relación Entre Saber Escuchar Y formar Nuevos Servidores Esa es Nuestra tarea A lo largo De la entrega En la oración De la alabanza La adoración Y podemos Seguir Descubriendo Esta cartita Uno la lee Uno la puede leer En 15 minutos Menos de 15 minutos Y sacar conclusiones Por eso es importante Que el servidor Calciumático Se llene De consuelo Y uno puede leer Cuáles son Los carismas En que cartaban Se Los Fultos Del Espíritu En que cartaban Se Los Los Carismas Del Espíritu Corinto Capítulo 12 Y ahí Formamos Un Cuerpo Eso quiere decir Que tenemos Una relación Personal Con Jesús Pero también Una relación Social Con Jesús A través De los grupos De oración Si La alabanza No fluye En un grupo Es que algo Está mal ¿Cómo está Tu alabanza Personal Individual Llegamos Con problemas Llegamos Con angustia Por eso es importante Pregarle al Señor Llenar Señor Estoy aquí De rodillas Ante ti Quiero llenar Este cántaro De agua Que es Mi propia Voluntad Para que esa Voluntad Tú la conviertas En Alabanza Adoración Los ángeles No se salen Ni de noche Ni de día Decir Santo 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 ¿Cuál es nuestra Meta? La salvación El día De la eternidad Se acerca El día De la eternidad Se acerca En el momento Justo Y apropiado Este día De la eternidad Lo vamos a gozar O vamos a estar llorando Gozando Sacando Por eso Tenemos que Alabar Alabar No detenernos Gracias Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Amén 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 Amén